Sábado de la semana 32 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo de 1 al 8 En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no tenía a Dios y respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia contra mi adversario Por mucho tiempo el juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo por su insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Lucas es el evangelista de la oración Es el que más veces describe Jesús orando Y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente La viuda es el símbolo de las masas de empobrecidos Que con el correr del tiempo y golpeados por una sociedad injusta Se han llegado a convencer de que su causa no será atendida Porque nadie se fija en ellos Más que para aprovecharlos como fuerza productiva y desecharlos Cuando ya no representan ninguna utilidad para la sociedad La propuesta de Jesús es que el empobrecido Como en el caso de la viuda Se convenza de lo contrario Es decir, que llegue a sentir y asumir Que el primer interesado en su causa es Dios mismo Y que con el respaldo de ese Dios Que se revela contra la injusticia y la opresión La masa de empobrecidos tiene que comenzar y perseverar En la lucha por la justicia Incluso teniendo en cuenta que hay jueces y sistemas cínicos Que con tanta seguridad No solo no defenderán su causa Sino que la tilarán de subversión, rebelión, terrorismo Y peligro para la nación y para la estabilidad social Jesús pues enseña que es necesario orar con insistencia Y asegurar que con la oración constante Se obtiene de Dios lo que se pide Esta parábola del juez Que no teme a Dios ni a la gente Se refiere en particular a la oración de los que piden justicia En el mundo hay muchas personas desamparadas Que claman pidiendo justicia Como los pobres y los perseguidos del libro de los salmos Y como la viuda de esa parábola Pero pareciera que no obtienen respuesta Jesús afirma que si aquel juez injusto Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Hace justicia a la viuda debido a su existencia Con mayor razón el Padre Celestial escuchará los ruegos de los discípulos Y les hará justicia cuanto antes Pero que tiene que ser perseverante en la oración Ir a perseverar en ella es necesario tener fe Por eso Jesús hace una pregunta Que inquieta a sus discípulos ¿Habrá alguien con tanta fe como para seguir insistiendo Por un mundo justo hasta la venida gloriosa de Jerusalén Confiando en la oración y desterrando toda violencia y venganza? La respuesta de Jesús no era solo para ellos Los discípulos de entonces Sino también para nosotros, los discípulos de hoy Si Él viene ahora, encontrará fe en mí Dios siempre nos escucha Y no solo esto, sino que nos da mucho más De lo que merecemos y necesitamos Sus oídos están siempre atentos a nuestra voz Sin embargo, es triste que cada día sea menos la atención Que nosotros le brindamos Muchos tienen a Dios recluido Solo van a misa los domingos La palabra de Dios ha dejado de ser la norma de conducta para muchos Y han caído en el materialismo, en el hedonismo, en la soberbia Hagamos lo que esté de nuestra parte Para que cuando venga Jesús nos encuentre en oración Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones